Y a esta reunión ya reaccionaron en la tienda de Enfrente, así se decía antes en el argot político. Desde Morena, el secretario de los jóvenes aquí en Michoacán, Emanuel Flores, calificó este conclave como el tumor 3.0 y dijo que por más que se junte no les va a dar ni reuniéndose gobernadores ni tampoco partidos políticos en esta propuesta llamada Sí por México. La aprobación del presidente y la simpatía por Morena son altos y por eso tienen miedo, eso dijo este joven, que debería de separar lo que es la función pública, porque la buena aprobación del presidente no tendría que usarse dicho por el propio presidente, no tendría que usarse como una ventaja política por Morena y además una cosa es López Obrador y otra cosa es Morena y eso va a quedar de manifiesto en la elección del 2021. Escuchemos a Emanuel Flores y el tumor 3.0. Es el tumor 3.0 versión Michoacán y no les va a dar, o sea ya trataron de juntarse los gobernadores con la alianza entre comillas federalista. Ya viene el sector empresarial más conservador con Claudio X González con un proyecto de Sí y por México no les va a dar. Ahora que se acercan las elecciones y ven que la aprobación del presidente y la simpatía que tiene Morena con la ciudadanía es muy alta, pues están tratando de juntarse ahí todos los partidos políticos haciendo un espécimen medio extraño. Si no consideramos esta parte que lo que les interesa es derrotar a Morena, pues no es de extrañarse que sigan o que vaya a seguir habiendo este tipo de ejercicios con la idea de hacerle un poco de contrapeso al consenso que el proyecto de la Cuarta Transformación ha generado en la ciudadanía. Está bien, pues están en su derecho y es respetable. ¡Suscríbete al canal!